Buenas tardes, con el permiso de la mesa directiva de mis compañeras y compañeros diputados, de quienes nos acompañan hoy en el recinto y de quienes nos siguen a través de las redes sociales. La suscrita diputada Elda Candelaria Yusua Chach, presidenta de la Comisión de Cultura y representante legislativa del Partido Revolucionario Institucional e integrante de la Honorable XII Legislatura del Estado, con la facultad que me confía en los artículos 68, fracción segunda de la Constitución Política del Estado de Quintana Roo y con sustentos en los artículos 140, 141 y 146 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y el artículo 36 del Reglamento para el Gobierno del Interior de la Legislatura del Estado, me permito, ante esta Honorable Legislatura del Estado de Quintana Roo, para los efectos legales correspondientes, la iniciativa de decreto por la que se reforma el artículo 89 bis y se adiciona el artículo 89 cuáter al Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, misma que se sustenta de conformidad con la siguiente exposición de motivos. Cuando se habla de feminicidios, es fundamental comenzar por explicar ese concepto tan crudo, cuyo significado se refiere al asesinato de una mujer por el hecho de serlo. En Quintana Roo, el paraíso huele a sangre, según las cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. De enero a diciembre de 2022, solo documentó 14 feminicidios en Quintana Roo, 1.57 casos por cada 100 mil mujeres. En homicidios dolosos de mujeres, el organismo federal, con información de entes estatales, documentó 45 en Quintana Roo. En tanto que por cada 100 mil mujeres, el número de casos de homicidios dolosos fue del 5.05. La media nacional en 2022 fue de 4.23 casos por cada 100 mil mujeres. Quintana Roo se destacó durante el 2022 en las estadísticas sobre presuntas víctimas mujeres por homicidio culposo con 167 casos, lo que lo lleva a ocupar el primer lugar a nivel nacional en este rubro por cada 100 mil mujeres al alcanzar el 18.75 por ciento de casos. Las cifras anteriores, mal clasificadas, incrementarían aún más los números de mujeres asesinadas en Quintana Roo. Toda vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dicho clara y rotundamente que en caso de toda muerte violenta de una mujer, la autoridad debe identificar la posible presencia de motivos o razones de género que hayan originado la muerte. La Corte estableció estándares para hacer investigación con perspectiva de género en casos de feminicidio. Ahora bien, en cifras más reales y con datos que podemos encontrar en medios de comunicación digitales, el colectivo feminista Siempre Unidas, durante la presentación del informe Sombra de Feminicidios 2022 en el estado, informó un total de 52 casos de feminicidio identificados, entre ellos uno infantil y dos transfeminicidios. Quintana Roo ocupa el primer lugar nacional en este delito. El 64 por ciento de los feminicidios ocurrieron en Cancún. Entre las cifras, revelaron que el 70 por ciento de los asesinatos, las mujeres, fueron dejadas en la vía pública. A las estadísticas se suma que como consecuencia de estas muertes, 12 niñas y niños quedaron en orfandad, al menos en los registros confirmados, mientras que el 30 por ciento de los casos fueron asesinatos cometidos por sus parejas o exparejas y el resto se desconoce. Sumado a estas devastadoras cifras, en todo el 2022 se tiene un registro de 66 niñas, adolescentes y mujeres no localizadas, de las que tres son niñas, 36 adolescentes y 27 mujeres. La violencia feminicidia es una realidad, dejemos de ocultarla, hagamos que sea visible para poder combatirla, hagamos visibles a nuestras mujeres, porque recordemos que por cada caso de una mujer violentada hay un hombre agresor y por cada feminicidio hay por lo menos un asesino. Las muertes de las mujeres en su mayoría son humillantes, dolorosas y violentas. Los cuerpos son arrojados como simples objetos a la vía pública, quitándoles su dignidad e identidad. El incremento en la tasa de feminicidios y los casos de violencia de género se han convertido en un tema de especial atención y hace cada vez más necesario generar nuevos marcos normativos, adecuar los criterios de interpretación en el ámbito jurisdiccional y diseñar políticas gubernamentales que permitan abatir la crisis de violencia contra las mujeres. Detrás de las miles de víctimas de feminicidio y desaparecidas hay un nombre, una historia, una familia, un grito de verdad, memoria y justicia que tiene que ser escuchado por el mundo entero. Entre una de mis propuestas hoy es el endurecimiento de las penas base, porque aunque Quintana Roo es el primer lugar en feminicidios, tenemos la pena más baja de todo el país. Por lo que mi propuesta de pena va para el delito de feminicidio, es de 45 a 70 años o prisión vitalicia y de 4 mil a 8 mil humas. Necesitamos esta medida ejemplar para poder ponernos de frente ante esta ola que hoy nos ataca. No obstante, pese a que los números son alarmantes, cobra aún mayor indignación aquellos delitos que al no ser investigados o perseguidos por feminicidio, quedan en la impunidad y la opacidad de la ley, ya que en la mayoría de los casos el agresor atenta contra la vida de la mujer varias veces hasta lograrlo, pues el feminicidio es la cúspide de una escala de violencia que tiende a ser progresiva. Es preciso señalar que la violencia feminicida no puede definirse bajo un parámetro o una regla establecida. Sin embargo, la mayor parte de las veces ocurre en nuestros espacios más cercanos, es decir, en nuestra propia casa o familia, o con algún sujeto de confianza, y sobre todo, muchas veces ya han existido vínculos previos e incluso por medios digitales. El feminicidio no puede ni debe ser considerado como un homicidio simple o un homicidio agravado. Es un tipo especial que surge para inhibir la violencia de género. Ninguna niña o mujer debería temer por su vida por el solo hecho de ser mujeres. Y sobre todo, no podemos olvidar que detrás de cada desgarradora estadística de feminicidio, está la historia de una mujer o una niña a la que le hemos fallado. Alguien que no celebrará un cumpleaños más. Hay una madre que sus hijos no la verán de nuevo entrar por la puerta de su casa. Habrá otra familia que la amanecerá esperando a que su hija regrese de alguna fiesta, de la que nunca volverá. Quedarán familiares que nunca entenderán el porqué. En Quintana Roo haremos uso de todas las herramientas legislativas para que desde este Congreso del Estado protejamos a las mujeres y sus vidas, tal y como propongo una pena ejemplar de prisión vitalicia a los feminicidas. Por todas las niñas y mujeres a las que esta sociedad les falló. Ni una más, ni una menos. Por todo lo antes expuesto y fundado y en ejercicio del derecho que me atribuye la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, tengo a bien someter a la consideración de esta honorable soberanía popular la siguiente iniciativa de decreto. Se reforma el artículo 89 bis y se adiciona el artículo 89 4 al Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. Primero, se reforma el artículo 89 bis al Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo para quedar como sigue. El artículo 89 bis comete delito de feminicidio el que dolosamente prive de la vida a una mujer por razones de género. Se le impondrá prisión de 45 a 70 años o prisión vitalicia y de 4 mil a 8 mil días de multa. Primero, que existan antecedentes o datos de cualquier tipo, denunciados o no, de violencia en el ámbito familiar, laboral, comunitario, institucional, político, mediático, digital o escolar de sujeto activo en contra de la víctima. Segundo, que el cuerpo de la víctima presente signos de violencia física o sexual de cualquier tipo. Cuarto, que existan antecedentes o datos denunciados o no, que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso u hostigamiento sexual o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima. Quinto, que el cuerpo o partes del cuerpo de la víctima hayan sido expuestos, arrojados, depositados, enterrados, ocultados o exhibidos en algún lugar público o cualquier espacio de libre concurrencia. Séptimo, que haya existido entre el activo y la víctima una relación laboral, docente o de cualquier tipo que haga suponer confianza, subordinación o superioridad con respecto a la víctima. O bien, que una relación sentimental, afectiva o de confianza con o sin convivencia o ha intentado establecer alguna relación interpersonal con ella. Octavo, que la víctima haya sido incomunicada, desaparecida o privada de su libertad, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida. Noveno, que la privación de la vida sea con motivo de embarazo de la víctima. Décimo, que existan antecedentes o datos de cualquier tipo, denunciados o no, de que el motivo haya sido el impedir o obstaculizar los derechos políticos o electorales de la víctima o su acceso a un cargo político, público, de poder o de decisión. Además de la sanción anterior, el sujeto activo perderá todos los derechos con relación a la víctima, incluidos los de carácter sucesorio. No se aplicarán en favor del agresor criterios de oportunidad, soluciones alternas, indultos, ni procederán la conmutación de la pena o la libertad anticipada. Toda privación de la vida de una mujer, incluso aquella que de manera inicial pareciera no haber sido causada por motivos criminales, como el suicidio o los accidentes, debe ser investigada con perspectiva de género y como probable feminicidio. Segundo, se adiciona el artículo 89.4 al Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo para quedar como sigue. Artículo 89.4. La pena de prisión por el delito de feminicidio aumentarán hasta en una mitad más cuando concurra cualquiera de las siguientes circunstancias o condiciones. Primero, que el agresor sea servidor o servidora pública. Segundo, que se cometa contra una menor de edad, adulta, mayor, que esté embarazada o que tenga alguna discapacidad. Tercero, que el agresor se haya valido para cometer el delito de cualquiera de las relaciones de confianza, parentesco, autoridad u otras relaciones desiguales de poder que tuviera con la víctima. Cuarto, que el delito se cometa en presencia de los ascendientes o descendientes o de cualquier persona menor de edad. Quinto, que la mujer privada de la vida presente signos de violencia como ahorcamiento, estrangulamiento, sofocación, ahogamiento e inmersión o cualquier signo de asfixia, lesiones ocasionadas con objeto, punzocortantes, fracturas, tortura, cortes o quemaduras. Sexto, que el hecho ocurra luego de ejercer contra la mujer cualquier forma de violencia sexual o se le hubiera infligido lesiones y o mutilaciones previas o posteriores en los órganos genitales o mamarios. O alguna señal física, forma de humillación o desprecio, ultraje y maltrato, la incineración del cuerpo o desmembramiento o cuando el cuerpo de la mujer sea depositado o arrojado en lentrinas, en fosas sépticas, basureros, fosas clandestinas o lugares similares o bien enterrado ilegalmente u ocultado. Octavo, que se haya sometido de manera ilegal a una intervención o práctica para obtener su producto que estante con la finalidad o no de cometer actos ilícitos como lo es la venta del menor o hacerlo pasar como propio. Transitorio, único. El presente decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación en el periódico oficial del Estado de Quintana Roo, en la ciudad de Chetumar, capital del Estado de Quintana Roo, a los 20 días del mes de marzo del año 2023. Es cuanto.